Bueno pues por acá hemos llegado ya al lugar, ¿verdad? Donde pasó el incendio. Por acá está la madre de quien estábamos hablando. ¿Y quiénes son sus niñas? Ellas. Esas son las gemelitas. Ah, bueno. Cuéntanos por acá qué fue lo que pasó. ¿Y él es su hijo también? Ah, bueno. Cuéntanos por acá qué fue lo que pasó para las personas que están viendo por primera vez a usted, ¿verdad? Sí, es cierto. Viera que el día viernes cuando llegué aquí, pues comió trabajo en Balandero. Ya cuando llegué, pues ya había sucedido ya el incendio, ya lo habían pagado todo. Y las personas que están por acá son sus vecinos. Sí, ellos son vecinos. Ellos vinieron acá a ayudarla, le están apoyando. Ajá, ellos me están apoyando en todo eso. Bueno, ¿las gemelitas cuántos años tienen? 11 años. ¿Y él? 17. ¿17? Sí, era otra mi nena de 18 años. Por ahí nos estaban comunicando que usted es viuda, ¿verdad? Sí, soy viuda. ¿Hace cuántos años falleció su esposo? Hace 11 años de edad de las gemelas. ¿11 años de edad de las gemelas? Sí, porque él murió y ya... Quiero decir que él vía muerto el 9 de agosto y las gemelas vieron el 10 de agosto. Ajá. Están bien lindas las niñas. Por ahí, ¿verdad? Para las personas que están viendo ahí los videos y querían conocer a las niñas. Acá están las gemelitas. Ahí está el niño. Y él, y ella, perdón, es la madre de ellos. Cuéntanos en qué trabaja usted. Yo trabajo en bananera, clasificando banano. Clasificando banano. Ajá. ¿Usted completamente se quedó sin nada? Sí, me quedé sin nada. Sí, todo. Vine a encontrar ya solo cenizos. Cenizos, ¿verdad? Ajá. Bueno, por ahí para las personas que se quieran unir, ¿verdad? Apoyar acá a ella. No sé si usted nos puede dar su número de teléfono para las personas que se quieran comunicar directamente con usted. Porque a veces se quieren comunicar con la persona directamente, ¿verdad? No sé si usted puede dar su número. Díganle. 30-92-05-45. Repítanlo nuevamente para las personas que están apuntando ahí. 30-92-05-45. Ahí está el número de teléfono de ellas para las personas que se quieran comunicar directamente. Ya saben que el área de acá pues es 502, ¿verdad? Entonces vamos a... Voy a comenzar a enfocar un poquito adelante. Sí. Ah, pero igual yo le traje esto. Miren, no sé si se lo puedes entregar. Sí. Le pasé comprando esto por acá. Ah, gracias. Ahí. Espero que les sirva de mucho. La verdad que yo se lo traigo de mucho... De todo corazón, perdón. La verdad que disculpe que yo me pongo nervioso, pero al ver el caso de ustedes, la verdad que me conmovió muchísimo. El día de ayer veníamos para acá con mi esposa, pero llegando ya a una hora para acá nos dio problema el carro. Pero no fue excusa para poder venir el día de hoy en moto. Entonces voy a mostrar por ahí para que las personas vean, ¿verdad? Con permiso. Vamos a ver por acá. Y gracias ahí también a los vecinos, ¿verdad? Que se unieron ahí para poderla apoyar. Eso es lo más bonito, ¿verdad? Que hayan personas que se unan a poder apoyar acá. Bueno, como pueden ver, pues, esto fue lo que quedó nada más. O sea, completamente nada. Y los vecinos ahí se han unido, se han unido a poder apoyarla. Por ahí consiguieron láminas. Y le están haciendo nuevamente una casita de lámina acá. Vamos a mostrar acá. La verdad que es algo muy conmovedor, ¿verdad? Todo quedó hecho ceniza, ¿verdad? Todo quedó hecho ceniza. Bueno, por ahí las personas, ¿verdad? Que se quieran unir con ropa, con camas, con víveres, con láminas, con lo que tengan deseo en su corazón. Acá será bienvenido. Ahora, quienes quieran comunicar al canal también, ¿verdad? Ahí están los números de teléfono de Sandrita y el mío. Porque hay muchas personas por ahí, suscriptores, tienen mi número de teléfono. A nosotros no nos importa venir desde donde venimos para poder entregar las cosas. Y hacer videos también para las personas que les gustan, ¿verdad? Los videos. Por acá están los vecinos. Dale, vuelta, lucha. No, 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 no. La verdad que los felicito a ustedes por lo que están haciendo, por la buena labor que hacen con la señora. Son muy pocos los que hacen eso. Que los vecinos se hayan unido acá es algo muy bonito. Pero aquí no cayó. Aquí no cayó, aquí solo un canal ahí. ¿Y qué fue lo que provocó el incendio? Bueno gracias a Dios que no pasó a mamá verdad que no habían personas acá Mi hija iba a ir a comprar en la tienda cuando le avisaron Ya ve todo lo hace Dios gracias a Dios ellos no estaban acá adentro Si no algo peor hubiera sucedido verdad Algo que le quiere decir usted a las personas que la están viendo por medio de este video Pues lo que les queda es que les dejo un ayudo que tal vez esté por lámina porque las personas aquí me regalaron láminas Pero no me va a alcanzar para completar mi cuarto todo eso Entonces necesito para láminas para poder hacer su casita verdad Ajá para volver a hacer champa y champa que tengo Bueno por ahí ya saben a las personas verdad que les gusta apoyar estos casos también También quienes quieran apoyar con ropa con camas con víveres acá será bienvenido Ahí está el número de teléfono de ella quienes se quieran comunicar con ella Los números del teléfono de canal también verdad De Sandra Molina y La Voz que ahí nuevamente ahí van a aparecer ya los videos en el canal de La Voz Ahí están los números de teléfono quienes se quieran comunicar y quieran que les hagamos videos Entregando las cosas que ustedes quieran enviar pues acá estamos para servirles ¿Su otra niña ya no vino verdad? Está haciendo almuerzo Ah bueno está haciendo almuerzo Y aquí unas palabras también del hijo que ahí está ayudando también Vamos a entrevistarlo a ver qué nos puede decir Algunas palabras que tengan que decir por acá para las personas que están viendo verdad Que querían ver a las personas que les sucedió esto Yo solo quería decir que nos pueden ayudar con algunas cosas La vecina y la cosa Será bienvenido Porque nos quedamos sin nadie Con las que no tengo papá Tantas cosas que no han hecho Así es bueno pues ya saben ahí Es algo lamentable lo que les ha pasado a ellos Y como él dice verdad de estar sin papá La verdad que la felicito a usted por ser madre y padre la misma vez Porque a pesar de lo que le pasó usted ha sacado a sus hijos adelante Es algo de admirar Porque muy pocas madres hacen eso Son pocas Porque nosotros hemos visto casos De madres que no les importa dejar a sus hijos abandonados Hace poco llevamos un caso El cual se le apoyó bastante Hubieron personas que le estuvieran apoyando Y pues lastimosamente esa persona decepcionó mucho Decepcionó mucho A las personas que le estuvieran apoyando Les hicieron casa Les compraron camas Y al final ella vendió todo Entonces como le repito verdad Son pocas las personas que hacen lo que usted está haciendo Y por ahí los suscriptores y suscriptoras que están viendo el video Ya saben ellos también son luchadores Han viajado a otros países Y Dios les ha dado ese don De poder ayudar a personas así como usted Tenga fe que usted sabe que la fe pues mueve montañas Es cierto Sí Le agradezco bastante Por tomar en cuenta Venir a ver hasta acá No sé de dónde vienen ustedes Sí Venimos desde la Nueva Concepción Ya ven Y nos va aquí en San Miguel Bochuta Así es Pues Le agradezco a ustedes Por apoyarnos Y ya falta poco para que ellos puedan terminar el ciclo escolar ¿verdad? Sí Sí A poco falta Sí Es cierto Pero mira Aunque ya falta poco ya Tienen que volver a comprar otra vez útiles Sí Volver otra vez Por ahí hay personas Yo sé que hay personas que les gusta apoyar estos casos Tenga fe Se quedaron sin calzados Sin ropa Sin útiles escolares O igual que te dicen Just o si O igual que les gusta Esas〜 Oh